La llegada del COVID-19 a Nicaragua obligó a una transformación inmediata de la metodología de enseñanza de la educación católica, señaló el padre Eilin Castro, vicario de educación de la Conferencia Episcopal. Estamos formando, estamos capacitando a los maestros constantemente y eso implica, hombre, que si de repente tienes que utilizar el Facebook para transmitir información, pues lo utilizamos. Si utilizamos el WhatsApp, pues también lo utilizamos. Y si hay que asignarle guías de estudio a los muchachos, pues también. Por eso la norma que tenemos es semipresencial y virtual. Ahora, padre, ¿han tenido ustedes algún impacto en la matrícula escolar? ¿Se ha bajado? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo están? Sí, mira, hemos tenido, el impacto no ha sido tan como lo esperábamos. Al corte del semestre, lo estamos viviendo ahorita, el último día de clase fue el día viernes, estamos haciendo una evaluación, de hecho nosotros tuvimos el viernes una reunión de todo el departamento y solicitamos esas estadísticas. Y logramos, estamos logrando identificar que es muy poco, muy poco. Pero hay un fenómeno, Marcos, también estamos encontrando un fenómeno. Los padres de familia están priorizando los grados superiores. Estamos priorizando grados superiores. O sea, si tienes un hijo en quinto año, pues entonces dejas a uno en quinto año y quizás retiras el que tienes en primer grado. A la vez reconoció la ardua labor de los docentes que han hecho lo necesario para continuar ejerciendo su vocación de impartir el pan de saber. Nuestro mensaje es de gratitud. Hemos hecho un esfuerzo de parte del Departamento de Cultura y Educación de la Conferencia Episcopal y de la Vicaría Episcopal de Educación Católica del Arquidiócesis de Managua para agradecerles porque se han reinventado. Los maestros se han comprometido hondamente en este periodo tan terrible de la pandemia, donde han puesto todo su esfuerzo, donde han puesto toda su dedicación, donde no se han ajustado únicamente de las siete a las doce del día o de las doce del día a las cinco y media de la tarde. Tenemos maestros que sacrifican mucho tiempo. Nos hemos encontrado con muchísimas realidades, por ejemplo, padres de familia que quizás cuando llegan a su casa es la oportunidad para que los niños se conecten, es la oportunidad para poder ir a traer las guías a las escuelas y a veces a las ocho de la noche hay profesores que están recepcionando guías a través del Facebook, del WhatsApp. Marcos Medina, Noticias 12.